espacio de estacionamiento para que puedan venir con sus vehículos listos para ustedes, para que los puedan tener aquí, vengan con sus familias puedan tasar sus unidades sin ningún tipo de inconveniente tenemos un área de financiamiento que los espera con operaciones ya aprobadas, con una base ya aprobada para todos los clientes, solamente brindando su DNI y contamos con un área de seguros, tasaciones y GPS para poder ayudarlos les invito a que a través de esta transmisión puedas hacer sus consultas conforme vamos avanzando vamos a ir respondiendo las consultas del caso en esta oportunidad empezamos por el I-20 Hachua que muchos nos consultaban y se quedó atrás en la anterior transmisión y los dejo con Arturo Ariansen para que nos apoyen, Arturo bienvenido ¿Cómo estás Juan? Muchas gracias chicos de Facebook, bienvenidos nuevamente a esta su tienda Hyundai que nos encontramos ubicados en la avenida Javier Prado Oeste número 140 San Isidro quien les habla, Arturo Ariansen para poderlos ayudar con cualquier información que ustedes requieran recuerden que mi número es el 997-524-404 y cualquier información que requieran puede comunicarse conmigo para poderlos apoyar ya sea por una compra del contado sea por medio de un crédito sea por información básicamente del carro no hay ningún problema cabe resaltar de que este mes es un mes atípico de diferencia de mucho tiempo no contábamos con un stock tan abundante como el que contamos hoy día en las cajas mecánicas del I-20 tenemos vehículos del I-20 como ese que tenemos acá a la izquierda con ingresos, vehículos de entrada que viene con aro de fierro con tapa de plástico pero podrán percatarse de que esta tapa viene pintada de un color oscuro que permite de que la unidad se vea mucho más deportiva a pesar de ser la versión de entrada esta unidad viene con bolsa de aire en el piloto, copiloto viene con pantalla táctil con cámara de retroceso cierre centralizado, lunas eléctricas viene con el sistema del Apple CarPlay y el Android Auto les estoy haciendo una pequeña reseña de este vehículo ya que es la versión de entrada y tenemos muchos de ellos en todos los colores y estas unidades parten desde 15, 9, 90 pero como ya conocemos la unidad quiero mostrarles una unidad que no vemos muy seguido que es la versión tope de gama en el I-20 que es la versión con motor de 1.0 turbo para aquellos que les gusta mucho el tema deportivo les gusta correr sin necesidad de gastar mucho combustible tenemos la propuesta ideal acá señores es un I-20 con una parrilla frontal como la están viendo muy moderna la cual que hace que a grandes velocidades la fricción contra el viento sea menor ya que tiene ingresos de aire o tomas de aire muy marcadas de igual manera pueden ver acá tenemos el sistema del neblinero en esta parte de acá tenemos unas luces LED blancas que se las voy a mostrar ahora que permiten de que la unidad se vea muy agresiva muy deportiva y se vea muy moderna esta unidad como esta en hatchback son muy pocas realmente podemos seguir viendo que es una unidad con algo de aleación cabe resaltar que en el I-20 tenemos tres versiones la versión Comfort que es la que hemos visto al inicio luego tenemos la versión Full y tenemos la versión Sport que es la 1.0 Turbo las ya mencionadas anteriormente en caja mecánica tienen un motor 1200 en caja automática tienen un motor 1400 y las versiones Turbo vienen con un motor 1.0 estas unidades vienen con la manija cromada en la versión tope de gama y las dos versiones anteriores vienen con la manija del color del mismo color de la carrocería de igual manera el aro de aleación que mantiene esta versión Turbo también la traemos en la versión Full cabe resaltar que tanto la versión Full como la versión Sport vienen ambas con Sunroof y vienen con la aleta de tiburón que hace que el auto se vea mucho más elegante mucho más deportivo podemos ver el espacio de la maletera parte de acá seguimos dando una vuelta es un vehículo ideal para que puedas usarlo localmente e incluso poder salir eventualmente a provincia vamos a poder abrir acá para que puedan ingresar y puedan conocer un poco más del interior de esta belleza recuerden que Hyundai les está dando una garantía de 5 años sin límite de kilometraje es una de las mejores garantías del mercado en este caso esta versión Turbo viene con sentido de botón lo cual permite que yo tenga la llave en el bolsillo porque no la he sacado para nada solamente pisamos el freno apretamos el botón y ya tenemos la unidad encendida cabe resaltar que la versión Turbo es la que viene con el velocímetro digital como ustedes lo pueden ver acá y viene con el encendido de botón mandos en el timón esta versión viene con el timón forrado en cuero y tenemos el sistema Apple CarPlay y Android Auto tú te conectas de manera inalámbrica del celular con la pantalla y acá puedes hacer uso del Google Maps el Waze y el Spotify de igual manera tú puedes usar tu celular lo pones de esta manera en la parte baja y el celular automáticamente va a comenzar a cargar de manera inalámbrica sin necesidad de un cableado recuerda que es una caja automática secuencial con un sistema Sport que permite que le dé una mejor salida al vehículo aire acondicionado con calefacción y lo interesante es que a partir de las versiones Full esta unidad viene con seis Airbags piloto, copiloto laterales de cortina es bueno resaltar y que tengan en cuenta de que estas unidades vienen con barras de acero cruzado en las cuatro puertas el chasis es reforzado y Dios no quiera que pase pero en la parte frontal tenemos un sistema que se le conoce como deformación programada si llegasen a tener algún choque frontal el chasis va a absorber el impacto del vehículo y lo va a disipar hacia los costados para que las personas que estén al centro estén lo más seguras dentro del margen del accidente es bueno de que sepa que estamos hablando de un vehículo que tiene un buen acceso de precio es totalmente seguro y tiene toda la tecnología de seguridad ya que contamos con el sistema antibloqueo ABS en los discos delanteros y si tenemos el sistema de control de estabilidad entonces estamos hablando de un vehículo totalmente seguro así que si ustedes desean llevarse esta belleza a casa lo único que tienen que hacer es escribirme a mi personal para poderlos evaluar como los evaluamos me envían sus tres últimas boletas de pago su DNI al revés y al derecho lo envían al 997524404 y así yo los podré evaluar sin ningún compromiso les confirmo cuánto sería su inicial cuánto tendrían que pagar mensual y si están de acuerdo se llevarían un bono de descuento por la compra de este vehículo desean saber cuánto es el bono comuníquense conmigo al whatsapp y yo los voy a poder ayudar para poderles dar el mejor asesoramiento en cuanto al tema de entidades bancarias y puedan llevarse esta belleza a casa ¿qué te parece Juan? gracias Arturo perfecto perfecto la aplicación justo nos consulta el señor Félix Paco sobre el precio del I-20 que acabamos de ver el precio de 15.990 los I-20 partan desde 15.990 según la versión y este cualquier consulta adicional se puede comunicar conmigo al whatsapp para poderlo ayudar y cotizar perfecto señor Paco espero que hayamos respondido su consulta igual nos puede escribir nos puede seguir escribiendo si tiene alguna consulta más señor Renzo Bartolo nos consulta por el I-10 Sedan señor Bartolo por favor le invito a que pueda seguir quedándose en la transmisión en breve vamos a ver el I-10 Sedan por aquí por favor nuestra segunda unidad luego de haber visto el gran I-10 Cachua que tenemos para entrega inmediata tanto en presentaciones mecánicas confort mecánicas full tenemos el vehículo para entrega inmediata usted viene y se lo puede llevar en este tipo de vehículos consultan por el tema de entrega inmediata el señor Alexis Cortés Toribio nos pregunta por la Tucson es motor 2000 con GLP señor Toribio le comento un poco parte de 28 990 mecánica con GLP de origen viene dual de origen llegamos a 29 990 tengo el vehículo aquí en tienda señor Toribio para que usted también lo pueda venir a ver por favor lo invito nuevamente acá Javier Prado Oeste 140 San Isidro siguiendo la presentación el día de hoy vamos a la camioneta que también tenemos disponible para la venta muchos nos consultaban el por qué no había Santa Fe que cuando llegaba la Santa Fe que por qué no la exhibíamos por qué no la teníamos en stock que había una lista de espera de 30 40 personas y no llegaban la Santa Fe está disponible está disponible para la venta inmediata aquí en nuestro local principal de San Isidro y los invito a que podamos verlo a continuación nuestro especialista de producto Freddy nos va a ayudar Freddy bienvenido gracias Juan que tal como está muy buenas tardes a todos los Hyundai Lover que los tenemos ahorita presentes en esta oportunidad les voy a presentar el tema de lo que es la nueva Santa Fe la Santa Fe viene con el tema de lo que es una parrilla tipo cascada viene con el tema de lo que son sus luces LED diurna aparte vienen las luces LED o sea más horizontal también esta nueva Santa Fe viene con unos nuevos cortes unas nuevas líneas más que todo para que el carro sea un poco más fluido y no haya tanto coeficiente de fricción esta Santa Fe viene con un motor 2.5 es un motor muy grande pero para el tema de lo que es la camioneta que es una camioneta de 3 filas de asiento necesita más potencia más poder esta viene con unos aros de aleación viene con unos aros 18 viene con disco de frenos en las 4 ruedas frenos ABS LVD control de estabilidad viene con el tema de lo que es las direccionales en los espejos es un vehículo muy completo viene con todas las lunas eléctricas el tema de lo que son los espejos son eléctricos viene con una pantalla táctil de 8 pulgadas viene con el sistema Android Auto Apple CarPlay viene también con el tema de lo que es el cargador inalámbrico aire acondicionado cámara de retroceso asistencia de parqueo sensores de retroceso viene también con el tema de lo que es la velocidad crucero eso más que todo para que ustedes estén en carretera puedan viajar y puedan hacer el tema de lo que es un viaje más tranquilo más pausado ustedes tan solo lo ponen en una velocidad de 20, 30 a partir de 30 kilómetros en adelante ustedes lo pueden poner en la velocidad crucero para que ustedes puedan ir más descansado en el tema de lo que es un viaje largo viene con asientos abutacados 6 bolsas de aire viene también con el tema de lo que es seguridad barra de cero laterales en las puertas viene con el tema de lo que es la deformación programada que absorbe el impacto si es que por A o B ustedes tienen algún algún choque lateral y frontal vienen el tema de lo que son las tres filas de asiento vamos a abrir todas puedan ver el tema de lo que es las tres filas de asiento también también estamos dando el tema de lo que son los tapasoles más que todo para que puedan brindar mayor detalle la tercera fila viene con entrada USB viene con el tema de lo que es para que puedan poner los posavasos la tercera fila de los asientos los cabezales son regulados en altura es una camioneta muy completa la llanta de repuesto es original ventilador de aire acondicionado en la segunda fila cargadores USB en la segunda fila y en la tercera fila también viene con el tema de lo que es es una camioneta muy segura si es que por A o B van a llevar niños bebés viene con los rieles en la parrilla para que puedan poner mayor mayor detalle pueden poner una una canasta una unas cosas adicionales en la parte del techo esta camioneta está desde 34.490 y también si es que quiere sacarlo financiado también tenemos bonos desde 1200 1300 dólares al precio del vehículo o el tema de lo que es la cuota inicial eso como lo vamos a poder ganar esos bonos adicionales con el tema de lo que es el financiamiento tenemos bonos de financiamiento en los cuales le podemos brindar y que es lo que necesitarían ustedes para el tema de lo que es acceder al bono de financiamiento presentar el tema de lo que son sus ingresos las tres últimas boletas su DNI su recibo de servicio esos documentos lo pueden hacer llegar a mi número personal que es el 947-88-0098 al 947-88-0098 también los invito a que puedan venir a nuestro local al principal que se encuentra acá en la avenida Javier Praga Oeste 140 San Isidro Javier Praga cruce con la Arequipa es un local muy céntrico es grande tenemos dos pisos y un sótano llenos de carros más de 80 carros que puedan venir a ver el tema de lo que es la disponibilidad de los stocks ahorita tenemos en la versión Comfort y también en otras versiones que ustedes pregunten y nosotros les vamos a poder guiar y aconsejar en el tema de lo que es la compra de su vehículo muchas gracias Juan hasta luego gracias Freddy por la presentación acabamos de ver la Hyundai Santa Fe la camioneta tres filas de asiento que muchos clientes nos consultaban si la teníamos disponible para la venta hoy disponible motor 2.5 tres filas de asiento desde 34 490 los invito a nuestros amigos si es que tienen opciones y pregunten por el bono Amicar son bonos bastante bastante interesantes cuando vengan aquí a nuestra tienda Javier Prado o este 140 los invito a que pregunten por el bono Amicar se van a quedar asombrados del descuento que van a poder obtener siguiendo un poco nuestra presentación el señor José Guamaní Paxi nos pregunta por la creta en color gris con GLP de fábrica señor Guamaní Paxi la creta con GLP de fábrica si busca automática supongo que es la consulta por la escasez la tenemos lista para aperturar ya este embarque está pronto a llegar al país pero ya está a la venta yo le invito señor Paxi en breve se van a contactar con usted para que pueda reservar su creta gris que no es que la tenga capaz no ha venido acá a la tienda principal y aquí la tenemos para usted si el señor Nicolás Miñope me pregunta precio no me indica el modelo supongo que el I-20 que vimos desde 15,990 y la Santa Fe desde 34,490 los invito para aquí para llegar estamos en el segundo nivel de la tienda principal vamos a un poco conocer las instalaciones de esta tienda moderna de la marca la más moderna del país aquí si ustedes desean y desean tasar su vehículo dejar un vehículo como parte pago acá mismo también lo pueden hacer sin ningún tipo de compromiso tasamos su vehículo le damos el precio el mejor precio del mercado y si usted desea deja su vehículo listo de un día para otro aquí en Automotores Gildemeister vamos a ver en esta oportunidad una camioneta que es la más buscada y seguro vamos a empezar con con las consultas del caso los invito a que nos hagan las consultas sobre lo que ustedes puedan tener y vamos a ver la Hyundai Tucson que es la camioneta más vendida actualmente en el país y el especialista de producto Diego Alguín nos va a ayudar Diego, bienvenido gracias Juan hola que tal mi nombre es Diego Alguín ahora les voy a presentar la Tucson la Tucson recuerden que viene en cuatro versiones Comfort Full Sport y Limited ok en todas vamos a encontrar el mismo diseño de la parrilla con esas luces diurnas que se unifican y crean un diseño bastante aerodinámico bastante moderno las luces altas y bajas ubicadas en esta parte igual las entradas de aire para que no recaliente el disco la Tucson la tenemos desde 28 990 y a ese precio le podríamos agregar un bono de Hyundai Pro de hasta 1900 dólares financiando con el banco Santander si desean saber más acerca de ese bono lo pueden escribir al 994 623 o 647 esta versión es una versión Sport que vamos a encontrar el árbol de la acción número 18 con diseño bitono cuatro frenos de disco una altura de aproximadamente 22 centímetros de altura del piso lo pueden ver es bastante alta tiene la direccionada de los espejos esto lo van a encontrar en todas las versiones rieles en el techo totalmente funcionales al igual que la letra de tiburón el ingreso en esta unidad ya no es con llave sino es con una llave de contacto sino es con un smart key es una llave de presencia básicamente en esta versión Sport mecánica vamos a encontrar todo tapizado en cuero el ajuste del piloto eléctrico ahí lo pueden ver zona lumbar todo lo pueden acomodar para una mayor comodidad para ustedes pues no las cuatro lunas van a ser eléctricas con función de out up down a un solo toque imaginemos tienen pequeños meten la mano no pasa nada tiene sistema safety también en las cuatro lunas los espejos laterales son adaptibles electrónicamente aquí contamos con los tweeters en el lado izquierdo y derecho y un parlante en cada puerta encontramos un timón con toda la funcionalidad que necesitamos contestar llamadas colgar cambiar la radio control de velocidad crucero para viajes largos pausar la música un tablero instrumentos de 10.25 pulgadas bastante imponente encontramos también modos de manejo ahí lo pueden ver modo eco normal Sport ok contamos en todas las versiones de Tucson con seis bolsas de aire frenos ABS y EBD y este sistema que hace el control de estabilidad el cual es un sistema antiderrapes el ABS va a evitar que a ustedes se les bloquee el timón al activarse el freno 30 veces por segundo y les permita maniobrar y el EBD va a evitar una frenada descompensada pues no en esta versión Sport vamos a encontrar esta pantalla de 10.25 pulgadas el cual brinda una mejor vista al vehículo y encontramos la cámara con sensores de retroceso totalmente nítida además es cámara dinámica si ustedes van volteando el timón la cámara va a ir volteando de igual manera para que su estacionar sea mucho más preciso en esta versión contamos con el aire acondicionado climatizado Bisona así que ustedes van a poder controlar el aire vamos a contar con la carga inalámbrica teléfono que sea compatible lo colocan ahí y se olviden totalmente de los cables así mismo en caso el teléfono no sea compatible tenemos un puerto de carga rápida una carga de 12 voltios y un puerto USB también contamos con el sistema de control de descenso en pendientes no se si se logra ver aquí ahí está activado como va a funcionar esta es una caja mecánica que uno cuando va de viaje el peso del vehículo la familia los ocupantes la maletera y la situación climatológica si hay una pendiente muy inclinada puede hacer que recaliente el disco entonces si ustedes bajan en segunda bajan con motor por así decirlo y no son favorables las condiciones puede recalentar el disco y deja de frenar al activar este sistema la unidad va a bajar de 8 a 10 kilómetros sin necesidad que ustedes aprieten nada pues no va a bajar automáticamente sola es un poco lento sí pero es muchísimo más seguro que es lo que a uno le importa cuando va de viaje igual ya depende de cada uno activarlo o no es opcional así mismo para seguridad de ustedes siguiendo con la pantalla de infoentretenimiento tienen el sistema de aquí sin necesidad de poner retro pueden visualizar la cámara no sé si se logra ver las letras pequeñas que lanza el sistema por su seguridad verifique los alrededores con la alta velocidad de licuencial que tenemos ahora ustedes al estacionar o subir a su vehículo pueden apretar este botón y ver si es que hay alguien atrás o si están conduciendo si es que lo están siguiendo o simplemente si es que hay alguien atrás un animalito o algo que puedan atropellar en caso de estacionar o avanzar pues no esta Sport 4x4 esta Sport mecánica perdón la tenemos en 4x4 y 4x2 dependiendo de los que ustedes deseen la van a poder encontrar el acabado del piano black que está en la parte central lo encontramos también en las puertas en las 4 puertas cabe resaltar sin importar la versión sea esta Sport mecánica que es la tope de gama o sea la Comfort mecánica van a encontrar el acabado del piano black en las 4 puertas lo cual realza bastante el diseño del vehículo recuerden que cualquier duda que pueda surgir mientras les sigo explicando el vehículo me pueden escribir al 994-623-647 sobre esta unidad o cualquier otra ya sea Creta I-20 I-10 Gran Creta Santa Fe que ya tenemos stock también pueden ver en la segunda fila que tiene una salida de aire acondicionado para que los ocupantes siempre vayan frescos atrás esto lo encontramos en todas las versiones sea Comfort sea Full sea Sport la tenemos al igual que los dos puertos USB de carga rápida ya no es necesario estar cruzando todo el cable USB en la parte delantera porque atrás tenemos dos puertos de carga rápida voy a ingresar para que vean que es sumamente espaciosa es súper cómoda aquí en el medio vamos a encontrar un apoyabrazos que sirve como posavasos voy a bajar para que se pueda ver bien y en la parte izquierda y en la parte derecha tiene anclaje ISOFIX para la silla de los BF ahora el respaldar de la segunda fila es abatible un ángulo 60-40 y también es rebatible hacia atrás para un mayor confort para ustedes el acabado en las puertas pueden bueno ya cuando vengan aquí a la tienda podrán notarlo tiene acabados totalmente blandos en las puertas para un viaje más placentero recuerden que la encontramos desde 28-990 en la versión mecánica Comfort que tenemos ahorita disponibilidad de unidades de los clientes que buscaban esas unidades y tenían que esperar tres meses ya no las tenemos disponibles en rojo plata gris azul beige blanco a partir de esta versión S4 encontramos la unificación totalmente LED lo cual le da un poco de realce al modelo ahora en base a la maletera tenemos 582 litros de capacidad de maletera que es sumamente espaciosa en realidad se deja notar la amplia maletera que tenemos ahora a comparación de la anterior tenemos este cobertor también lo cual vamos a encontrar en todas las versiones sea Comfort sea Full sea Sport vamos a encontrar este cobertor de maletera también si desean más espacio podemos retirarlo pueden notar también ahí por dentro la luz automática de maletera y una carga de 12 voltios igual podemos abatir los asientos y ganamos una capacidad de 1097 litros de esa manera las puede sacar de algún apuro en carretera o cargar más cosas etc pues ya ustedes encontrarán la funcionalidad que necesiten esta versión Sport 4x4 la tenemos de 35690 y la 4x2 Sport mecánica que también tenemos disponible en 34390 recuerden que la Comfort desde 28990 les va a traer 6 bolsas de aire les va a traer control de estabilidad asistencia en pendiente pantalla cámara aire acondicionado en ambos compartimientos aros de aleación 17 control de descenso control de ascenso en pendientes también cargador inalámbrico control de velocidad crucero direccionado en los espejos rieles en el techo todo ese equipamiento les va a traer la versión Comfort mecánica de 28990 y a ese precio se financian con el Banco de Santander tienen un bono de 1900 dólares ya con la versión full vamos a encontrar los aros 18 bitono y luego con la Sport el tapizada en cuero y ahí se va agregando ciertos equipamientos que ya cuando vengan aquí la tienda que está ubicada en la avenida Javier Prado Oeste 140 los vamos a poder ayudar pues ¿no? ahora recuerden que también pueden dejar su carro en parte de pago imaginemos que tienen una Tucson de la generación anterior vienen la atasamos y ustedes nada más aumentan la diferencia ya tenemos bastantes clientes que vienen trazamos su carro imaginen en 13 14 15 dependiendo del cuidado que tengan por 10.000 12.000 dólares más se lleva un carro totalmente nuevo cualquier duda que puedan tener sobre este vehículo u otro me escriben al 994 623 647 gracias muchas gracias diego muchas gracias señores de facebook acabamos de ver la nueva Tucson 2023 una hermosa camioneta presentaciones motor 2000 motor 2000 dual gasolina y GLP de origen y también tenemos el 1.6 turbo las cuatro presentaciones las tres presentaciones en motorización en cuatro versiones confort full sport y la limited que también no ha estado llegando pero ahora la tenemos disponible para que usted la pueda reservar cerrando un poco nuestra presentación quería no dejar de ver los modelos siguiendo los modelos de entrega inmediata tenemos aquí un área especial de los city cars que es el gran i10 hatchback en transmisión mecánica que tenemos disponible para entrega inmediata presentaciones mt comfort como esta y la presentación full equipo con aire acondicionado nos consultaron sobre el precio de esta unidad desde 11 990 un gran i10 hatchback mecánico motor 1000 super económico si buscas un vehículo como tu primer vehículo correcto un primer vehículo fácil para manejar fácil para cuadrarlo en todos los tratamientos pequeños de nuestra lima que no te va consumir combustible en todo el tráfico de la ciudad lo tenemos disponible desde 11 990 como entrega inmediata y los mismos los mismos clientes que me preguntan por este y buscan algo más de espacio tenemos el gran i10 sedan el gran i10 sedan es un vehículo de las mismas características un vehículo sedan muy económico en motor 1200 mecánico 1200 automático también presentaciones aquí confort el confort plus y full presentaciones del gran i10 sedan motor 1200 desde 12 990 el hatchback de entrega inmediata que acabamos de ver 11 990 y el sedan desde 12 990 un vehículo como van a ver en un motor 1200 amplio es el primer sedan de la marca y con el respaldo como ustedes saben de un de una garantía única en el país de 5 años sin límite de kilometraje amigos de facebook como ustedes saben hemos visto toda la gama primer y segundo nivel de nuestra línea aquí en automotores gilmester los invito nuevamente que puedan visitarnos estamos en avenida javier prado oeste 140 san isidro como referencia cruce con la avenida de equipa y los invito a que puedan venir de lunes a domingo que están abiertas nuestras tiendas para ustedes mi nombre es Juan Emilio Durán supervisor de esta tienda mi nombre mi número es 9891 29 088 y estoy dispuesto a atender cualquier tipo de dudas o consultas le doy la bienvenida por su tiempo muchas gracias gracias gracias